Música Inicí mi recorrido en el corazón cultural de Medellín, la Plaza Botero. Este espacio al aire libre es un museo gigantesco, donde 23 esculturas monumentales del maestro Fernando Botero adornan la plaza, invitando a locales y turistas a disfrutar del arte en su máxima expresión. Algo importante que tienen que conocer llegando a Medellín es sí o sí venirse a la Plaza Botero. Aquí hay un montón de esculturas, son 20 esculturas que fueron donadas por este artista, Fernando Botero, uno de los más importantes y representativos colombianos. ¿Quién es? Pues es el que nos regalaba estas imágenes de gente grande, de objetos grandes, de animales grandes, gorditos. Entonces, tienen que venir, Plaza Botero, 20 esculturas de Fernando Botero, y casi te puedo asegurar, y por ahí escuché el dato, que son como 20 millones de dólares lo que cuestan estas esculturas, aquí regaladas, donadas, por Fernando Botero, que falleció hace unos pocos años. Botero, con su estilo inconfundible de volúmenes exagerados, nos ofrece una perspectiva única sobre la vida, el humor y la crítica social. Aquí, en pleno centro de la ciudad, el arte se vive y se respira. Como que es tradición, y todo el mundo piensa que le da buena suerte frotar ciertas partes del cuerpo de algunas estatuas, evidentemente, sabemos qué frotan con este soldado romano. El Museo de Antioquia era el antiguo Palacio Municipal. Este museo está situado en el centro de Medellín, y alberca colecciones con relevancia internacional. Fue el primero, fundado en el departamento de Antioquia, y el segundo en Colombia. Como en toda Ciudad Grande, los problemas sociales son relevantes, solo tienes que andar con cuidado por la zona. Mi siguiente parada es un oasis verde en medio de la ciudad, el Jardín Botánico. Este espacio de 14 hectáreas es un refugio para la biodiversidad, hogar de más de mil especies de plantas. Yo no lo sabía, pero Colombia, más de la mitad de su territorio, es área verde. El Orquideorama es una estructura icónica de diseño inspirado en la naturaleza. Es el corazón del jardín. Aquí, entre orquídeas, helicoides y árboles centenarios, el bullicio de la ciudad desaparece, dando paso a la serenidad y a la conexión con la naturaleza. Una de las cosas que yo no sabía es que Shakira tiene una fundación que se llama Pies Descalzos. Entonces, parte de esta fundación y parte de estos fondos se destinan a cuidar algunos parques de aquí de Medellín, que se dividen en dos principales parques, que es el del río, que originalmente era un río y que ahora son casi 800 metros de parque lineal, donde hay bambús y hay una reserva biológica. Yo no sabía tampoco que más de la mitad del territorio colombiano es área verde. Miren, detrás de mí, el parque de los Pies Descalzos, precisamente aludiendo a esa fundación Shakira. Y aquí, te quitas los zapatos, caminas en la arena, puedes estar así como relajándote y terminando, hay un estanquito en donde te puedes limpiar los piecitos. Pero la verdad es que se ve muy bonito en internet, se ven muy cool las fotos, pero la arenita no se ve tan limpia. Se me figura como que vienen los gatitos y la usan de arenero o algo así. Y si esa sea mi impresión, voy a tratar de caminar, pero la verdad es que no se me antoja. Pero bueno, el lugar es bonito. Si el parque está padre, puedes venir y pasar un buen rato. Y no necesariamente tienes que quitarte los zapatos para cruzar, digo, más bien no necesariamente tienes que cruzar por aquí. Puedes estar a los alrededores, tomarte pues algo, un café, un jugo, lo que quieras. Pero pues nada, aquí está el parque de los Pies Descalzos. Visitamos el Pueblito Paisa, un lugar pintoresco y básicamente comercio local. Si te lo saltas, realmente no tienes nada que perder. Ya, fin. Me estoy desplazando entre comunas y lo mejor es el metro. El metro de Medellín tiene dos líneas que conectan la ciudad de manera eficiente. Continúo mi recorrido hacia las alturas, a bordo del Metro Cable, un símbolo de la transformación social y urbana de Medellín. Hemos venido hasta Ecatepec a dar un paseo en el cablebus. Nada, no es cierto, estamos en el telecable. Estamos en el cablebus y simplemente son tres subidas, tres estaciones de subida, llegamos hasta la parte y nos van a regresar. Así que básicamente es vivir la experiencia de cómo andar en la comuna 13, no es la parte turística, pero ya estamos dentro de la comuna. Este se inauguró en 2004 y conecta las comunas de las laderas con el centro de la ciudad. A medida que ascendemos, la ciudad se despliega ante nuestros ojos. Debo decir que hay zonas que no se ven nada grato y además me daría miedo transitarlas a pie. Termino mi recorrido en la famosa comuna 13, un barrio que ha pasado de ser uno de los más peligrosos a convertirse en un referente de resiliencia y arte urbano. Hoy, sus calles son una galería de arte al aire libre, donde los grafitis cuentan historias de resistencia, memoria y esperanza. Oigan, en esta cancha muy colorida, muy bonita y muy a la vista de todos, como se puede ver, en tiempos de la guerrilla, en tiempos de que todo esto pasó, en los años 80, 90, en principios de los 2000, aquí se ejecutaban las personas que iban en contra de la guerrilla. Hasta 3,000 personas resultaron muertas aquí y enterradas en una fosa común que está todavía aquí puesta con los cuerpos ahí. Sí. Las escaleras eléctricas instaladas en 2011 son un símbolo de la transformación, facilitan el acceso a la comunidad y son testigos de la vibrante vida cultural que se ha desarrollado en la comuna. Aquí, la comunidad ha encontrado en el arte una voz poderosa para expresar su identidad y su futuro. Medellín es una ciudad de contrastes y oportunidades, desde el arte monumental en la Plaza Botero hasta la creatividad y resiliencia de la Comuna 13, desde la innovación del Metro Cable hasta la tranquilidad del Jardín Botánico. El ambiente dentro de la comuna es vibrante y acogedor. Te invito a suscribirte y compartir este video y ser parte de esta comunidad. Sigue mis videos a través de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!